Hola, buen día. Hoy presentaré la atención general del Instituto Escola Gornal. Aquí voy a la presentadora Mercedes. Ahora voy al presentador Juan. ¡Un poco! Maquiladuras. Comencemos. Hola, buen día. Bienvenido a la estudia de la ciudad. ¿Ya se ha llegado? Yo me entiendo. ¡Comencemos! ¿Sabe que hay un nuevo caso de coronavirus? 45 casos positivos. Y como te deman así, el coronavirus se tendrá confinado. Y ahora lo aprendremos con nuestros compañeros. Hola María. Hola, compañeros. Estoy aquí con el doctor Joan Sánchez. Hola, yo el dic Joan Sánchez. Con este es paciencia que es más positiva. Estaba muy malamente. ¿Y ahora lo que se ha llegado acá? Sí, el dic Sáca. El dic Sáca. Nos ha contado que él va a ser el único que va a estar con la mascarita posada y el salt track va a estar con la mascarita posada. ¿Y usted cree que él se ha llegado a la mascarita posada? Sí, el niño nos metió a la distancia. ¡Mueltos, gracias doctor! ¡Escena publicitada! ¡Escena publicitada! ¡Escena publicitada! ¡Sácula publicitada! ¡Sácula publicitada! ¡Sácula publicitada! ¡Aplausos!